Bienvenidos a Misión Posible, en Telemedellín estamos comprometidos con nuestros emprendedores y por eso nació Misión Posible, pensando en cómo ayudarlos, en cómo impulsarlos y es que somos conscientes que juntos vamos a llegar más lejos y por eso este, que es su canal, le abre las puertas a todos los emprendedores. Andrea, y es que precisamente hay un tema también de resaltar y es como el ingenio de ustedes los emprendedores llega aquí. Miren, les voy a contar, las mascotas ahora nacen parte de nuestra familia, hacen parte de nuestro entorno, de nuestro hogar y precisamente ustedes, entre peludos, están buscando esa forma de cómo darles entonces tranquilidad, cómo tenerlos bien, tenerlos contentos, saludables. Cuéntanos tú acerca de tu emprendimiento. Así es. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea, soy una de las creadoras de Entre Peludos. Digamos que la marca nació hace tres meses, lo hemos hecho con mucho amor, mucha pasión, mucha dedicación y detrás de la marca hay una historia muy linda y es que yo sé que muchos emprendedores empezaron en la cuarentena. Nosotros empezamos en la cuarentena, pero lo particular es que estuvimos en Perú, atrapados durante tres meses, el cual ahí tuvimos como el ingenio de saber qué queríamos, cómo lo queríamos, buscar un computador, cómo lo íbamos a hacer y ahí fue que crecieron pues como las grandes ideas, que aunque haya mucha competencia, uno se las ingenia de la mejor forma para llegar a cada público. Andrea, me encanta cuando ustedes llegan, los emprendedores, con esas historias que han marcado los emprendimientos. Siempre hemos dicho aquí que me parece que el talento, el empuje, las ganas, definitivamente las demostramos en medio de toda esta crisis que hemos vivido y pues ahora ustedes que vienen con esta historia bien particular, bien diferente, se fueron de turismo y quedaron atrapados en el jumper. Exacto. Estuvimos por Sudamérica en moto, bajamos hasta Ushuaia a fin del mundo y de su vida nos cogió Perú y nos quedamos tres meses, pero digamos que fueron tres meses en la cual nos dedicamos a pensar qué queríamos, cómo queríamos progresar y en qué. Entonces digamos que tuvimos mucho tiempo para pensarlo e ingeniarlo muy bien. ¿Y cómo llega entonces la idea de, bueno, son las mascotas lo que nos gustan, vamos a vender productos de mascotas? Bueno, nosotros sí pensábamos mucho como si irnos por productos del hogar, si accesorios para, en tecnología, pero durante el viaje tuvimos muchas cosas en particular que nos movieron mucho el corazón y era el tema de los perros y los gatos. ¿Por qué? Porque durante todo el recorrido, tristemente, veíamos en las calles perros muertos, estripados, o sea, unas cosas impresionantes que a uno le movía demasiado el corazón, entonces pensábamos más como por el lado de, ¿por qué no crear una marca ahora que, digamos, que los perros y los gatos están de moda, por decirlo así, pero hacer una labor social? Esta labor social es que cada mes, ahora porque estamos empezando, estamos recolectando bien como bien las cositas para ayudar a ciertas fundaciones cada mes. Entonces que por la compra de cualquiera de nuestros productos, estás aportando un pedacito, un granito de arena a cada peludito que necesita de tu ayuda. Entonces ahí fue como la emoción y las ganas de crear una marca de mascotas por ver tanto abandono en las calles, sobre todo en Perú, que es la cantidad impresionante de perritos en las calles. ¿Aquí también? Aquí también, pero digamos que la gente es más consciente. En Perú, no. Entonces, más que todo era por eso, porque nos motivó y nos tocó el corazón. Bueno, contamos la historia, vamos entonces al plato fuerte, vamos a conocer los productos. Por aquí tenemos un producto que aunque digamos es tendencia, todas las mascotas entonces llevan entonces su collar y llevan su plaquita, pero en este caso entonces vemos unos collares que son hechos en cuero. Cuéntanos más de los detalles y además que vemos que hay diferentes presentaciones que incluso estás llevando una como pulsera. Sí, bueno, no. Digamos que como producto diferenciador, sí, o sea, todo el mundo vende lo mismo, todo el mundo puede vender collares, que collares en cuero. Pero nuestro plus en este caso lo quisimos enfocar entre el humano y la mascota. El brazalete tiene una razón de ser, ¿cuál es? Y es que el collar lo lleva el perro, la correa uno también y el brazalete uno también y es como esa conexión que tienes tú hacia tu mascota. Entonces, sin importar la distancia, sabrás que siempre habrá alguien esperando en casa por ti. En este caso es un perro, un gato y conmigo siempre voy a llevar un brazalete. Un brazalete es sutil, sencillo, que puedes llevar con un reloj, con lo que tú quieras utilizar y es esa conexión. Entonces, por eso la cajita pues como especial de entre peludos que es el plus de la marca en este momento. Y es que precisamente recordemos que quien no ha compartido la vida con una mascota todavía no conoce el amor verdadero. Bueno, vamos a pasar entonces a los otros productos que nos traes por aquí. Son busitos. Busitos para razas pequeñas. Para razas pequeñas. Incluso para gatos, pero no es muy recomendable mucho para gatos. Muy bien, vamos entonces a pasar por aquí. Vemos estas que son tan importantes a la hora de tener una mascota y es que recordemos que no hay nada mejor que canalizar la energía de una mascota. Y aquí vemos este tipo de pelotas que además son bien resistentes. Cuéntanos, ¿qué material es este? Todo es tela. O sea, los jugueticos que tenemos, bueno, solamente exhibí uno, pero los que tenemos como jaladores para tirar, para que ellos jueguen, interactúen, casi todos son de tela. Los mascotas hoy en día quieren morder todo. Sin embargo, tenemos muchos productos como estos que son antizarros, que son ideales para los dientecitos de ellos. Y a la vez se les esconden ciertas galletitas o premios para que ellos mismos estén buscando. Estos son ideales para los perros que sufren, por ejemplo, de ansiedad o que son muy activos porque canalizan la energía en el juguete. Y por supuesto, como siempre están buscando, que es ese premio que tengo ahí dentro del juguete. Entonces es perfecto. Cuéntanos más, ¿qué tenemos por ahí? Bueno, no, tenemos, nosotros vamos, o sea, vendemos de todo, de todo un poquito. Desde camas, los bucitos, collares, tenemos arnés, correas, tenemos muchas diferentes cosas. Comederos, estos son bebederos. Estos son bebederos muy, son muy prácticos porque si tú sales mucho a caminar con tu peludito, tú simplemente oprimes acá y le echas el agüita. Y tiene pues como el bloqueo para que no se te riegue donde tú vayas a estar. Miren, ese tipo de platos, por ejemplo, también son muy prácticos por el tema de que te puedes llevar la coca, servirlo y luego poder lavarlo porque a este tipo de pasta se le pega mucho la comida. Entonces es muy práctico. Sí. Muy bien. Sobre todo la higiene pues como de las mascotas que hay que lavarles constantemente las coquitas. Andrea, tienen un trabajo ustedes muy grande porque además ustedes tienen un compromiso social, un compromiso, una labor por hacer para ayudar a muchísimas mascotas. Espero que sean muy exitosos para que puedan ayudar a muchas personas. Están las manos de ustedes que están en sus hogares para que les compren mucho, así que ¿cuáles son las redes sociales sin teléfono? Nos pueden encontrar como entrepeludos, guión bajo, solamente tenemos Instagram y con la verdeza de que algún día podremos tener nuestra tienda física. Muchas gracias por acompañarnos aquí a ustedes por esta oportunidad tan grande. Andrea, y me encanta que vengan a emprendimientos como ustedes que tienen entonces ese trabajo social por realizar, por ayudar a otros y en este caso a mascotas que en estos momentos tanto lo necesitan, que están necesitando un hogar y que están necesitando mucho amor. Pero también me encanta cuando llegan los emprendedores que trabajan desde el campo, que vienen aquí a Misión Posible diciendo, llevamos el campo hasta su mesa y es que precisamente Camilo, ustedes en la truchera quieren hacer esto, ¿sí o no? Sí, Adi. Bueno, cuéntanos un poco acerca de cómo nace este emprendimiento porque ustedes tuvieron un trabajo bien fuerte, bien difícil y es que se dedicaban a hacer turismo en Quiratota, un municipio cercano y que además los invito a que lo visiten. Y tuvieron entonces que modificarse porque no tenían visitas en medio de la pandemia, ¿cómo nace entonces el modelo de negocio? El modelo de negocio arrancó a raíz de la pandemia, como vos ves y decís, la pandemia nos obligó a llevar de la finca a la mesa, la trucha. Muy bien, cuéntanos entonces cómo está siendo el proceso entonces de compra, de domicilios. Los domicilios los hacemos a raíz de, o sea, la gente nos habla por el WhatsApp, hay una autor respuesta y ya nos dejan la dirección y ya se programa la entrega, el día de entrega. También tenemos el producto del ají. Por aquí lo tenemos. Que el ají es sembrado en la misma finca. No, o sea, la finca es muy grande. No, no es tan grande tampoco. Pero miren la importancia entonces de trabajar desde el campo y todo lo que podemos lograr. Ellos se dedicaban entonces a cultivar la trucha, o más bien a tenerlos, a acompañarlos, a que crecieran. Y como lo decía ahorita él detrás de cámaras, me decía, no, miren, nos quedamos tanto tiempo sin trabajo, con costos fijos, teníamos unos ahorros que se fueron volando y encontraron la forma entonces también desde la finca comenzar a trabajar con este ají. Camilo, una experiencia muy difícil. Sí, ha sido demasiado difícil. ¿Cómo fue ese proceso de decir, no nos podemos quedar quietos, hay que hacer algo, nos vamos a mover? Eso se tardó por ahí casi un mes. Uno ni dormía, la verdad uno ni dormía de decir qué me va a poner a hacer. Bueno, y en este caso entonces ustedes se dedicaron en Girardota, teniendo entonces este destino turístico que ustedes tienen en la finca. ¿Por qué se dedicaron a la trucha? ¿Por qué no decidieron vender otro tipo de alimentos? ¿Por qué no tienen, por ejemplo, si están en el campo, pollos, qué sé yo? No, porque nosotros ya teníamos la truchera desde antes de la pandemia. Cuéntanos, en la truchera en estos momentos más o menos, ¿cuántas truchas tienen para vender? Tenemos, nosotros, toda la siembra, desde que llegan hasta que salen, son 80 mil animales. ¿80 mil? Sí. ¿Y cuánto se demora entonces el proceso de que una trucha esté lista para salir? El proceso se demora más o menos seis meses y medio. Seis meses y medio. Esta es la presentación que actualmente estamos manejando y siempre se va a manejar la misma presentación. Sí, esta es la presentación que se maneja. ¿Es una trucha fresca o cómo es? Sí, es fresca. Se sacrifica semana a semana. Todas las semanas tienen sacrificios. Sí. En este paquete, ¿cuánto tenemos y cuántas truchas se vienen en total? Es un paquete de un kilogramo, vienen cuatro truchas. Hay veces también es de tres truchas por kilo. ¿Es de cuatro por kilo o tres por kilo? Dependiendo del peso de cada trucha. Sí, es dependiendo del peso de cada trucha. Muy bien, Camilo, ¿están haciendo envíos a todo el área metropolitana? ¿Cómo están haciendo los envíos? Sí, hacemos envíos a todo el área metropolitana. Para todas esas personas que son amantes de la trucha, que quieren comprarlos porque es una trucha fresca, ¿cómo sería entonces ese servicio de poder comprar y cómo sería entonces el domicilio? Bueno, para conseguir el domicilio nos pueden buscar por arroba truchera piedraliza en Instagram o en Facebook truchera piedraliza. Ahí están nuestros números. Listo. Y en pantalla también están apareciendo los teléfonos de contacto. Por el WhatsApp nos hablan, hay una autor respuesta y ya nos mandan todos los datos y ya se les lleva al domicilio. Camila, pero estamos en reactivación económica y es que precisamente Misión Posible nació por eso, para apoyar entonces la reactivación económica. ¿Para cuándo piensan ustedes reabrir para tener entonces el destino turístico listo y qué vamos a encontrar? La verdad, estamos pensando en mitad de diciembre, mediados de diciembre volver a reabrir. Y cuéntanos, ¿qué vamos a encontrar allá? Pesca deportiva y el restaurante. También tenemos cerca de la finca unos charcos. ¡Guau! Es que Girardota es un paraíso. Camilo, gracias por acompañarnos aquí en Misión Posible. Bueno, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Ahí vemos cómo aquí le abrimos la puerta a todos los emprendedores, pero además los invitamos para que ustedes conozcan esos municipios cercanos, para que puedan apoyar a emprendedores como Camilo, que están impulsando la belleza natural que encontramos en los municipios del área metropolitana. Este es el momento de una pausa aquí en Misión Posible, pero usted no se desconecte, que si hay pegadito, porque el emprendimiento que viene está lleno de amor, de cariño, pero además de mucha magia. No se desconecten. Estás viendo Misión Posible. Continuamos en Misión Posible. Les dije que este emprendimiento venía cargado de magia. Sí, viene cargado de magia, de emoción y además de mucho color. Miren, les presento a María José. Hola, José, ¿verdad? Hola. ¿Cómo vas? Bien. Miren, ellos crearon este emprendimiento precisamente inspirado en María. María es una niña que le gusta pintar, que le gusta el dibujo y gracias a eso han llevado entonces esas obras de arte a estas prendas. Pues que sea el papá quien viene aquí como vocero, orgulloso, mejor dicho. Orgulloso. A usted se le brillan los ojos cada vez que mira a María. Sí, total. Cuéntanos cómo nace el emprendimiento, cómo decidieron ustedes entonces canalizar todo lo bonito que es María José en todas estas prendas. Bueno, María José siempre le ha gustado mucho el tema de dibujo y la creación de ella ha sido eso. Entonces, lo que hemos logrado con ella es llevar ese arte que tiene, plasmarlo en artículos como lo que estamos viendo ahora y dejar que los demás participen de este sueño y que se conmuevan con ella. Es que María es una niña llena de magia y yo creo que a veces a las otras personas nos hace falta contagiarnos de la magia que tienen ellos. María, cuando tú pintas y dibujas, ¿en qué piensas? ¿Qué te gusta? Pintar, rujo. ¿Sí? ¿Mucho? ¿Y te gusta el color? Por ejemplo, el color como el de este regadito que me trajiste. Sí. ¿Sí? ¿Cuál es tu color preferido? El rojo. Bueno, contemos un poquito sobre los diseños porque vemos entonces un diseño particular del que lo identifica a ustedes, que sería entonces la muñequita que está... Es correcto. ...tanto en el logo como en las camisetas. La camiseta, los dúos de ella, de María José, todos han sido personalizados. Es decir, los clientes que ella, con los que ella se ha contactado, le han mandado la fotico y ella ha logrado, pues, dibujarlos. Entonces, más que todo, las camisetas de ella, todas las camisetas de ella son personalizadas, son de clientes personalizados. Bueno, este es un detalle bien especial. Total. Porque además viene con una energía bonita porque es enviarle una fotografía a María para que María sea la encargada de plasmarlo. ¿Cómo es esa toma de pedidos? ¿Cómo se hace entonces para poder realizar y tener entonces este tipo de artículos? Bueno, nos contactan por WhatsApp y el cliente lo que hace es mandarnos la foto. Nosotros se la entregamos a María José y María José ya empieza en su libreta de dibujos a plasmar. Muy bien. Aquí vemos entonces un diseño de camisetas además. No solamente vemos entonces que ustedes estén estampando las camisetas. Vemos unas camisetas que son en una tela muy interesante. Muy interesante, muy suaves, son telas muy frescas. Entonces, se acomoda muy fácil al cuerpo. Yo creo que lo importante aquí es que contemos que ustedes quieren llevar un mensaje también con esta marca. Sí, el mensaje de nosotros es incluir. Incluir para que nos vean, veamos a María José y a muchos niños con la misma condición de que pueden hacer cosas y pueden soñar y todo lo que plasmen lo pueden hacer en su mundo. Y lo pueden llevar a cada uno de nosotros para que nosotros lo disfrutemos. O sea, tienen un trabajo muy importante en esa sociedad y es comprender que todos somos iguales a pesar de las diferencias. Correcto. Porque sí, podemos que seamos diferentes, que tengamos condiciones diferentes, pero seguimos siendo humanos. Total. Seguimos siendo personas de carne y hueso que sentimos. Y yo quiero leer esto, que es la carta con la que llega entonces cada uno de estos pedidos. Y dice, hola, soy María José Uribe La Verde, una niña orgullosa de ser down, dispuesta a enseñarles que mi condición no es un límite para hacer realidad los sueños. Cuando usas mis creaciones, recuerda que todo es posible. Gracias por enamorarte de mi proyecto de vida. Y es que yo creo que al ver a María José es inspirarse, es sentir amor y es decirle a muchas personas que hoy, teniendo todas las capacidades del mundo, están sufriendo o están diciendo no puedo. Aquí María José, a pesar de tener una condición diferente a mí, al papá o a muchos de los que están aquí, nos está demostrando que sí se puede. Y que con amor en familia se puede salir adelante y tener su propio emprendimiento. Total. ¿Ustedes buscan inspirar a otros también? Pensemos que ahora estamos viviendo una época muy difícil, en la que muchas personas posiblemente estén sin trabajo, pasando condiciones de extrema pobreza, tal vez. Pero tal vez está en nosotros la respuesta y está en impulsarnos y en no quedarnos en, no, pues, es que así somos y no vamos a poder hacer nada. A que en el cielo caigan limones, como dice el dicho, para hacer limonadas. Es verdad. Sí. Ese mensaje que ustedes puedan darle entonces a aquellas personas que de pronto hoy dicen no puedo. No, yo digo que nada es imposible, todo es posible y es brindar siempre apoyo. Cuando brindamos apoyo, todo se transforma alrededor de cada uno de nosotros. Es ver siempre una crisis, es una oportunidad, siempre será así. Muy bien, ese es el momento entonces para que hablemos del producto, hemos hablado de la historia, hemos hablado, mejor dicho, porque me encanta cuando ustedes llegan con una historia de vida que realmente marca el corazón de los compradores, pero vamos a hablar entonces del producto. Aquí vemos diferentes diseños, vemos esta camiseta que es como más cortica, como para las chicas que les gusta estar un poco más export, más light. Total. También encontramos también, nosotros en estos días entregamos también una camiseta, una camisa para una mujer en embarazo. ¡Wow! Muy linda, de por sí le gustó mucho. La niña la dibujó con el bebé dentro del vientre y la mamá quedó encantada. Enamorada. Enamorada. Estos trabajos no es que todo lo que hemos estado nosotros mostrando, son trabajos ya encargados que estamos entregando, son personalizados. Recordemos que todo es sobrepedido, todas las tallas. Todo es sobrepedido, las tallas ya nos ponemos de acuerdo con el cliente para que él nos pueda decir qué talla es y nosotros enviarlo. Pero el trabajo de nosotros sí es un trabajo de María José, que es un trabajo de mucha paciencia porque el artista es ella. El tema no es de un día para otro que el cliente llamó y que necesito la camiseta. No, el artista es María José y ella es la que nos define el tiempo. Entonces con ella trabajamos así de esa manera. Pero papá, yo veo aquí un trabajo en familia. ¿Qué me dices? Guadalupe. Juan Carlos. Ah, es Juan Carlos, no le digo a papá. Juan Carlos Uribe. Ah, bueno, Juan Carlos Uribe. Sí. Juan Carlos Uribe, veo un trabajo entonces de familia porque veo el desarrollo de toda una marca. Veo como ustedes ya tienen una caja personalizada donde precisamente en el momento de recibir vamos a identificar que ya es el producto de ustedes, que es el producto de Majo. Entonces es un trabajo arduo, importante, para que ustedes también lo conozcan. Porque es importante que los emprendedores piensen en qué impresión quiero generar en el momento de recibir la caja. Es decir, guau, me llegó ya mi pedido, mi pedido especial, que fue personalizado, que fue hecho por Majo. Sí, lo bueno, lo bonito de este trabajo es que todo está lleno de sentimientos. Todo está lleno de valores, de emociones y de felicidad. ¿Cómo ha sido ese mundo de compartir la vida con Majo? No, la vida con ella es un mundo mágico, como lo acabas de decir ahorita. Con ella vivimos fantasía. O sea, con ella el mundo es muy especial. Ojalá todos pudiéramos estar en el mundo de ella y vivir como ella. O sea, sin complicaciones, sin estrés, sin nada, o sea, ser solamente ella. Ella es auténtica, ella es auténtica. Bueno, y si en mi caso, por ejemplo, que comparto la vida con dos perros, dos gatos, un cerdito, le mando una foto de todo, si lo quiero en la camiseta, ¿se puede? Sí, mira, por ejemplo, ahí teníamos una camiseta. La que tenemos aquí, tal vez. La otra. Esta es de la familia, esa fue la primera camisa que hicimos. Vamos a mostrarle entonces y le contamos a los televidentes. ¿Quiénes están ahí? ¿Quiénes están ahí? Guatalo, mi mamá Marcela y José y Juanes. ¿Ese era un hermanito? Juanes. Juan Esteban es el hermanito. La mamá Marcela, el papá Juan y Juanes, que es el hermano. Sí, yo creo que por acá teníamos la otra camiseta de las mascotas. ¿Será esta? Ah, bueno, muy bien. Mira, ahí están las mascotas. Mira. Mírala, álzala. ¿Quiénes son? Simón y José. Simón y la gatica. ¿Los de ustedes? Sí. ¡Guau! Está divino. Te voy a enviar mis mascotas para que me las dibujes, ¿de acuerdo? Veamos entonces la firma del artista en cada una de las prendas, todos esos detalles. Todo está detallado y ella, lo bueno de este tema de la empresa de María José, del emprendimiento de María José, es que todo ha sido creado por ella. O sea, nosotros no nos tenemos que meter en nada, ella misma es la que dice dónde va su marca, dónde van sus figuras. Nosotros simplemente lo que hacemos es ayudarle, apoyarla en conseguir sus camisetas. Aquí, por ejemplo, vemos todos los diseños que hemos hecho hasta el momento con ella. ¿A quién tenemos entonces de pronto por ahí que podamos resaltar? ¿Hay algún diseño especial? ¿A quién quieres resaltar de ahí? ¿Quién es? Yo. Los camarógrafos. ¡Ah, los camarógrafos! Ahí están, los camarógrafos. ¡Máralo! O sea, me enamoré de esto. Miren, y quiero finalizar dándoles las gracias por acompañarnos. Quiero leerles esto. Dibujo, sueño y creo para que mi mundo sea feliz. La felicidad es fácil. Redes sociales, por favor, y teléfonos. Bueno, nuestras redes, María José Uribe. El teléfono es 312-243-8582. Ahí nos pueden localizar y nos pueden mandar por WhatsApp sus comentarios. Muchas gracias. María. Chao. Despídete de todos los solidarios. Chao. Chao. Y es que dice, me siento incluida porque haciendo lo que más amo. Y es que en manos de nosotros está encontrar la felicidad, en manos de nosotros está en cambiar el mundo. María José y su familia nos están demostrando que con pequeños actos y con esas camisetas posiblemente sí logremos cambiar y transformar esta sociedad en amor. Porque el amor es la fuerza con la que vamos a transformar nuestro mundo. Gracias por acompañarnos aquí en Misión Posible. Y recuerden que tienen una cita con nosotros, sí, señores, con nosotros y los emprendedores. De lunes a viernes a las 10 y 30 de la mañana. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.